5 amigos Vamos a tirar a la de 1, a la de 2 Y a la de 3, vamos a ver Ponemos esto en 10 A ver, a ver, a ver, fijaros todo lo que hay por aquí Fijaros todo lo que hay, el Rubí Cupido El Lincoln, el Gondelglob De la Inside, bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, ya tengo ganas, así que le damos Vamos a ver Que es lo que nos puede salir Funado Ángel, como que bugs Yo, es que yo me creía que estaba en Adobe Bueno, expresión A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Expresión, todavía No tengo esta skin que se le ve Que se le ve el interior Tío, todos los órganos y los huesos Todavía no la tengo, estoy loco por conseguirla Tío Estoy loquísimo por, mírala, mírala, bueno, esta ya la tenía Esta ya la tenía La de humo ya la tenía Vamos a ver, a ver, a ver que toca Esta de KO también la tenía A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver El, el, expresión Ops, esa me parece que no la tenía A ver que por aquí Amiguetes Amiguetes, amiguetes Esta tampoco Bueno, bueno, bueno No me va a salir, tío No me va a salir la que yo quiero ¿O qué? Esta también la tengo A ver, a ver, esta no la tengo Esta no la tengo Bueno, no me ha salido la que quería Me han salido bastante guapas Pero no la que quería Así que le vamos a meter caña Y le vamos a meter 10 más ¿No, chat? Le metemos 10 más A ver A ver lo que sale ¿Qué día sale el A045 DCM10R? Pues sale, creo Si no recuerdo mal La semana que viene Quiero recordar Si alguien lo sabe mejor que yo Que lo ponga por aquí Por el chat No me acuerdo Aquí estamos Con la beta A los creadores de Stumble Los han dejado para probar la beta Para que reportemos Si tiene muchos bugs O va bien O va mal O cualquier cosa A ver A ver que nos sale por aquí Amiguetes Buah Especial Esa no la tenía, tío La de Cupido no la tenía Yo quiero la de los huesos De 5 en 5 Más Diver Está poniendo Lucas Eduardo No sé Hay gente que dice Que tienen más Probabilidad De que te salga una buena Tirando de 10 en 10 La actualización Nos aputan por aquí Que sale el día 26 Dice Osaki Juega Perfecto Perfecto Bueno Yarita Aquí estamos Amiga Vamos a ver A ver A ver Nada Hostia que no me sale La que yo quiero Vamos a ver si me sale En este tiro Si Casi sale Tío Hombre Me ha salido El hombre este Desnudo Que lo han pixelado Aquí Tío Así que bueno Luego tiraremos Alguna ruletica más A ver si nos sale Vale Vale Tío 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 Gracias.